Hola gente, ¿cómo están? Muchos de ustedes nos preguntaron si podíamos hacer un video acerca del tema vivir en Alemania. Así que en este video les vamos a mencionar 5 cosas que deberían saber antes de venir a Alemania. Vamos a empezar con la cerveza, porque en Alemania la cerveza es un alimento básico que se toma en todos los lados. Hay diferentes tipos de cerveza. Aquí tenemos 3 tipos muy comunes. El Pilz, la cerveza más popular. El Kölsch de Colonia. Y el Weizen, una cerveza de trigo. Mientras podemos beber el Pilz y el Kölsch desde la botella, el Weizen siempre lo echamos en un vaso. Pero atención, hay que usar una cierta técnica que la tortuga les va a enseñar ahorita. Antes hay que mojar el vaso con un poco de agua. Bien, bien. Bueno, empezamos. Al principio mantenemos el vaso casi en una posición horizontal. Y poco a poco levantamos el vaso. Así. Ajá. Y luego hay que quitar la botella. Ajá. Ahora, hay que quitarla y girarla para que se suelte la levadura que se encuentre en el fondo de la botella. Y ahora echamos el resto. Sí, perfecto. Perfecto. Eso en Alemania se llama Corona de espuma. Schaumkrona. Bien hecho, ¿vienes? Bueno, la segunda cosa que deberías saber antes de viajar a Alemania. En los comentarios algunos de ustedes a veces nos preguntan si los alemanes se ofenden si les hablas acerca de Hitler y de los nazis. Bueno, obviamente no es un tema adecuado para tu primera cita con una alemana o un alemán. Pero sí se puede hablar de ese tema de una manera reflexionada. Lo que nunca deberías hacer es mostrar algún tipo de admiración hacia Hitler o sus crímenes. Eso está muy mal visto. Bueno, la tercera cosa que deberían saber antes de viajar a Alemania, el verano, es la semana más bonita del año. Ok, a veces tenemos suerte y hace un buen tiempo durante el verano, pero muchas veces no. Y el invierno, horrible. Es una mezcla entre lluvia, frío y nieve. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que fui a la universidad y recién había salido de la ducha y dentro de dos minutos se me congeló el pelo. ¿Desde cuándo te bañas? ¿Cómo? ¿Desde cuándo me baño? ¿Qué es esa pregunta? Es que la tortuga solo se baña dos veces al año, antes de su cumpleaños y bueno, cuando nos visita nuestra abuelita. Bueno, la cuarta cosa. ¿Cómo se saludan los alemanes? Bueno, eso es un tema bastante complicado porque ¿cómo se saluda? Eso depende de la región, de la edad y también de la relación entre las personas. Si eres hombre, entra a amigos, te saludas así. Vamos a ver. Si eres mujer, saludas a una amiga así. Lo que les pasa a muchos extranjeros en Alemania es que cuando acaban de conocer a una persona, la quieren saludar con besitos. Pero atención, eso normalmente no se hace. Hola. Si no conoces bien a la persona, no la saludas con besitos, sino con la mano. Bueno, la quinta cosa que deberías saber antes de ir a Alemania, ¿cómo celebran los alemanes? Normalmente al principio de la noche quedas con amigos en un departamento y empiezas a tomar. Después vas a un antro o un bar y cada uno de tus amigos tiene que pagar una ronda para todos. Entonces si sales con diez amigos, tendrás que vender diez rondas. O veinte. O treinta. O cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Setenta. Ochenta. Noventa. Cien rondas. No. A algunos les gusta bailar, pero seamos sinceros, muchos de nuestros paisanos bailan bastante raro. Bueno, a nosotros nos encanta pasar toda la noche en la barra del bar hablando puras pendejadas y no simplemente pasarlo bien. Bueno, pinches güeros, compartan este video si les gustó y suscríbanse a nuestro canal. Por último, les queremos recomendar el canal de una amiga de Panamá, Catherine Boys. Visiten su canal y suscríbanse. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur, bye.